Inventario 18BE4895 correspondiendo a camioneta Peugeot Partner modelo 2017 color blanco Presenta daño en la parte frontal Fascia delantera completamente rota Refuerzo de fascia doblado, marco radiador también roto Su radiador y condensador dañados igual que la tolva junto con el ventilador El faro derecho roto, su cofre dañado Faro izquierdo también roto, cuenta con su batería, su computadora, la caja de fusibles Varias líneas de condicionado dobladas Algunas mangueras sueltas Alcanzamos a ver la base Del enfriador de aceite de motor rota La base No cuenta con aceite de motor Cuenta con ruedas placasero, las llantas Cuenta con ruedas, la bolsa frontal del volante activada, vestidoras de tela Cuenta con su gato, su llave y gancho de arrastre La camioneta es estándar En buenas condiciones En buenas condiciones Cuenta con ruedas, la bolsa de arrastre Cuenta con ruedas, la bolsa de arrastre El arrastre El arrastre